Nuevo video de FIFA 23, tutorial de tiro libres. Presten mucha atención porque este sistema para mi llegó para hacernos mucho más fácil los tiro libres. Quien le agarre la mano rápido va a encontrar una fórmula efectiva de poder marcar gol. Antes de comenzar quiero agradecer a Light Sport por esta posibilidad de poder grabar FIFA 23 mediante el programa de Game Changer y recordarle a ustedes que este es un producto que está en desarrollo y no es final. Ahora sí, like, suscripción y ajustate el cinturón. Lo primero que te quiero decir es que este sistema para mi simplifica. Antes nosotros elegíamos qué tipo de tiro queríamos realizar mediante el movimiento de stick en la carrera del jugador hacia la pelota. Ahora esto lo hacemos todo previamente, como lo están viendo ahora en pantalla. Nosotros ponemos el cursor donde queremos que el jugador impacte en la pelota y eso representa un tiro. Teniendo en cuenta esto básicamente a lo largo de la experiencia y de la cantidad de tiro libres, vamos a ir adquiriendo un conocimiento que nos va a permitir cuántas barras de potencia debo aplicar en tal determinado lugar, qué curva es más efectiva en determinado lugar y a diferencia de los penales donde son siempre en el mismo lugar vamos a tener que ir nutriéndonos de la experiencia de los tiro libres. Teniendo en cuenta esto, es muy simple, más de 20 metros, 3 barras de potencia, de un lado o del otro es totalmente indiferente. Obviamente, al momento de estar jugando online, los movimientos del arquero van a ayudar a detener estos tiros. Pero la receta es la misma. Más de 20 metros de distancia, 3 barras de potencia, sin mover nada, la pelota va adentro. ¿Qué les parece si ahora complejizamos un poquito más? Distancia y ángulo. Los tiro libres de larga distancia son bastante más complejos, pero nada que la práctica no nos permita aprender. Máxima potencia, nunca llegar al máximo total, siempre hay que parar un poquitito antes. Atención con este consejo, cuanto más abajo vayas o arriba en la pelotita, le das esa altura que termina siendo importante y clave. Pero como dije, esto no son penales. La experiencia nos va a ir dando el aprendizaje necesario para tomar el conocimiento y cada vez convertir más goles. Con respecto a los tiro libres de casi 30 metros de distancia, la receta es muy similar. Casi 4 barras de potencia, casi lo máximo. Y siempre por el primer o último hombre de la barrera. Tené mucho en cuenta la altura que le vas a dar. La práctica te va a ir dando este conocimiento y el modo moment te va a ayudar a poder agilizarlo esto y entrar en confianza. Créeme que una vez que entra una, empieza a ser mucho más fácil los demás tiros. Créeme que la experiencia te va a ir dando ese conocimiento para hacer mucho más efectivos tus tiros libres. Espero que te haya gustado este tutorial. Recordá los tiros libres cercanos a los 20 metros, 3 barras de potencia. Tiro libre cercano a los 30 metros, 4 barras de potencia. Un poquito menos de 4. La práctica te hará mejor. Es fundamental la arena de práctica para familiarizarte con estos movimientos, ubicaciones y distancias. No olvides darle like, suscribirte, que me carrea una banda y comenzó una nueva temporada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!